O sea, el buen de auditorías que tenemos que pagar una tras otra, yo estoy haciendo movimientos para que se vigilen solos. Por ejemplo, en Recursos Humanos aquí tenemos a Yolanda, que estuvo en el IMSS, es jubilada del IMSS. Es excelente el Recursos Humanos, gracias a ella hemos dado de baja a mucha gente que eran aviadores. Gracias a ella, hemos descubierto que hay mucha gente que no va a trabajar y que están cobrando dióquiles. Y otros los hemos reubicado porque están aglomerados en una sola oficina con cuatro personas para una silla, ¿o no? Gracias a ella hemos regularizado muchísimas cosas y hemos aumentado el salario a toda la gente que ganaba 2.480 pesos mensuales.